¿Qué es el protocolo de la guardería? Los horarios son de 8 a 12 por la mañana y de 16 horas a 20 horas por la tarde. Ahora, por ejemplo, la semana próxima que ya arrancamos con la pileta, ellos también van a ser parte de la pile, van a tener sus momentos de natación, van a tener natación con los profes y nosotros los vamos a acompañar, por supuesto. Generalmente usamos el horario de las 17 aproximadamente como para ir a la pile con los nenes y que tengan su hora y su momento de pileta. Nosotros estamos trabajando con los niños a partir del año y medio hasta los 5. Este año, como no sé, raro, como todo el año, tenemos muchos niños de 3, 4 y 5, poquitos chiquititos todavía, pero bueno, seguro que con el paso del tiempo van a ir agregándose más chicos. Lógicamente, si aparecen más chicos, se van agregando más chicos, lo que nosotros tenemos que hacer es tener otra docente para que se pueda dedicar y tener menos chicos por docente. Somos dos porque no llegamos todavía a los 20 chicos, tendremos entre 16 y 18 por la tarde y por la mañana son menos. Programamos ya por día, también dependemos mucho del clima, como te decía antes, tratamos de usar más los espacios verdes que antes no, o sea, antes hacíamos más actividades dentro de la guardería, actividades plásticas, de expresión corporal, con la música, juegos, pero a veces lo hacíamos más, ya te digo, dentro de la guardería. Ahora, bueno, con todo este cambio tenemos que tratar de estar más afuera y trabajar un poco menos con lo que es material concreto o a lo mejor lo que es fibras, bueno, cuanto menos contacto con distintos elementos tengamos mejor, me parece, más en este momento. Sí, por supuesto, todo, todo, bueno, lavarse las manos a cada rato lo estamos haciendo, estamos usando alcohol, ya ellos nos paramos uno al lado de los otros y ya ponen las manitos para poner alcohol, las camperas las dejamos afuera, al igual que las mochis, y bueno, también el uso del espacio dentro de la guardería, también estamos más distribuidos, ya que también terminamos con las refacciones adentro de la guardería, ¿no? Quien quiera anotarse o formar parte de la guardería, los esperamos, pueden comunicarse al 1543-5964 o acercarse acá a la guardería, que está ubicada entre la cancha de tenis y la cancha chiquita de fútbol. Bueno, los esperamos a todos, los invitamos a formar parte y, bueno, de tener un verano diferente, pero por supuesto con precauciones ante todo. ¡Gracias!